i qué tal chicos como están bienvenidos a otra parte de nuestro curso computador con nuestro tema de publisher y continuamos avanzando este curso sencillo fácil no que ya le hemos parte de ellos lo hemos visto y algunos también su mayoría que todavía no no lo conocen muy bien no para ello chicos vamos a iniciar ingresando a nuestro publisher de la manera más rápida windows más r ms y listo continuando con las prácticas continuando con las tareas que vamos a dejar si vamos a visualizar vamos a ver también no esta semana vamos a tratar de descansar varias días feriados si no haber tareas no de prácticas si es que pueden con calma realizar ok bien chicos entonces aquí en esta parte vamos a iniciar con la parte que nos toca la práctica tras práctico número 2 confeccionar dos folletos no uno de tres paneles ya sobre una ciudad turística y sus diferentes reactivos o excursiones y otro de cuatro paneles informativo no sobre máquinas agrícolas y diferentes elementos de trabajo de uso común en el campo puedes copiar su información desde el internet para su confección incluir fotografías en ambos casos y agregar pie de foto ok bien chicos en esta parte quiero que sea referente no que escojan de las ciudades de las ciudades de nuestro perú por ejemplo el trujillo el cusco arequipa chiclay o piura cada región cada parte tiene no sus sus áreas sus cosas sus herramientas tanto agrícolas como turísticas que son variables no variables y sobre todo son muy este muy mixtos no está está para chicos bien claro me dice confeccionar dos folletos no te dice que escojas una plantilla no te dice que cojas algún modelo aunque sin embargo quizás puedes encontrar un modo de un modelo referente donde te permita escoger y elegir no alguno de ellos por ejemplo de nuestro publicio podemos ir a más plantillas si vamos a integradas y acá por ejemplo no vamos a ubicar puede ser pancartas programas publicidad la interpretación vales de regalo acá me indica lo siguiente no folleto uno de tres paneles sobre ciudad turística no entonces a ver pancartas letreros folletos aquí está bien ok y aquí tengo los diseños y modelos en este caso vemos que hay más variedad no varios diseños y varios modelos que nos ayudan y nos van a permitir no realizar la selección de cualquiera de ellos vamos a ver aquí el diseño que queremos no bien por ejemplo si deseo puedo optar por un modelo o mi propio modelo veo el cual se adapte a mi gusto y de repente el color como que no te gusta es un poco paco muy simple puedes cambiarlo puedes cambiarlo ahí está bien podemos escoger el color con libertad podemos escoger nuestro propio modelo diseño y poder trabajar editarlo a nuestro gusto y en nuestra manera ahí está bien no es nada del otro mundo algo simple algo fácil no creamos no bueno convención de tipo de letra también podemos ver acá no bien incluido el cliente si desea lo puedes cubrir no aquí abajo dice no formulario de pedido formulario de respuesta formulario de decisión ninguno no no simplemente crear esperamos que cargue nuestro folleto nuestro formulario no hay está ok recuerda que estamos trabajando en la versión 2019 también pueden puedes escoger pues elegir no recuerda que estas plantillas también encuentras en cualquiera de versiones 2010-2013-2016 si pues te permite realizar o indagar varios diseñitos para tu presentación de trabajo por ejemplo te dicen no como primera parte poner punto folletos 1 3 paneles sobre una ciudad turística por ejemplo aquí 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 lo hacemos el zoom no no trujillo pero no puedes ver acá una pequeña frase tus imágenes recuerda que también puedes modificar e insertar más imágenes como por ejemplo vamos aquí no buscamos imágenes de internet si no por ejemplo trujillo vamos a sacar imágenes y buscamos todos los referentes de la ciudad de trujillo y también por ejemplo la estatua de cara de libertad que está en el centro de la plaza de trujillo voy acá lo pego copio la imagen de internet veo acá y lo pego acá le doy tamaño y lo llevo a un lugar donde creo que sea conveniente igual también doy doble clic para activar la opción de formato y darle un estilo de imagen por ejemplo no 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 combina los quitamos por ejemplo de la de trujillo que más encontramos submarinera no 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 igual pegamos pegamos y aquí también podemos reducir el tamaño de la imagen donde vamos a ubicarlo según nuestra nuestra lógica según nuestro gusto podemos colocar una o más imágenes no damos acá doble clic no activamos la opción de herramientas de de imagen sí y acá buscamos el estilo también no como por ejemplo el ovalado ahí está con su sombra no ahí está ya un momento por ejemplo platos típicos de trujillo en imágenes siempre ahí está por ejemplo el tradicional cabrita no es de trujillo emblema no copiamos imagen abrimos nuestro publicio y lo pegamos no 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 y acá repasamos la imagen ahí está ok y chicos podemos también nosotros insertar una forma de acá no o sea algo mejor no vamos a aplicar un diseño a ver por este diseño por este diseño por este diseño el relleno sin relleno ahí está ven copiamos para todos los lados bien entonces de esa forma tenemos un día un folleto un lado y acá tenemos el otro lado recorre que me indican uno de tres partes no sobre la ciudad turística y otro cuatro cuatro paneles no en el que chicos solamente la primera cara nada más para que no se complique con la primera cara la segunda ya pueden trabajar a libre elección ya por ejemplo la una descripción es cosita no y acá podemos omitirlo pero borrarlo y de hecho eliminar y venga ahí está ok no queda pegar más cositas no para detalles recuerde que cuando ponemos una forma no ya está prediseñada no tiene que quitarlo a un costado para que puedan modificar los demás no el texto la información no porque lo ponen ya no van a poder necesitar ningún tipo de modificación ok mis chicos ahora seguimos confecciona un prospecto para una fiesta de fin de curso secundaria vamos aquí igual archivo nuevo integradas va a ser para una fiesta no puede ser una tarjeta de invitación no la invitación ubicó toda la categoría de fiesta no todas las fiestas aquí chicos igual también ojo puede escoger una libre elección si deseo así como que está acá parecido o también yo mismo puedo escoger el que yo deseo sí o no es necesario que sea idéntico yo puedo escoger mi libre diseño mi libre modelo ya por ejemplo a ver estoy aquí de repente no el de acá por ejemplo no si no te gusta el color podemos variarlo no ahí está podemos cambiar podemos variarlo ahí está el de acá quizás o el de acá a la menos no jugamos con la gama de colores no y damos crea y ahí se abre nuestro nuestro diseño donde podemos nosotros también modificar y editar no ya es lo que podemos detener ya ya bien entonces chicos eh libre elección no libre eh digamos selección no de tu diseño para que puedas escoger ¿no? luego dice ¿no? elaborar una pancarta ¿no? también una pancarta vamos aquí nuevo acá integradas acá buscamos pancartas ¿no? pancartas también queremos ¿no? vuelvo a repetir los diseños que escojas o elijas puedes variarlo cambiarlo solamente chicos ¿no? que es que se mantenga la idea ¿ya? que se mantenga la idea que se mantenga el diseño ¿no? ya tú puedes escoger cualquier tipo de coloridos ¿no? agregarlos o cositas ¿no? las creas ¿no? ok ahí está acá te dice ¿no? elabora una pancarta de 1.5 metros de largo para una fiesta de fin de curso ¿no? egresado 2013 en este caso de día ¿no? podemos decir ¿no? mira esta de acá la puedes cambiar ¿no? o simplemente elegís otro claro fin de semestre ¿no? y acá estas imágenes las puedes eliminar ¿sí? bocas las imágenes propias por ejemplo fin de semestre ahí está ¿no? algo alegre ¿no? algo triste ¿no? copiarnos aquí pegamos la ubicamos en un lugar ¿no? también le puedes dar su diseño pues ¿no? ahí está ok un poco más de tamaño le pueden también colocar ¿no? detrás ¿no? como transparentes para que no afecte ¿no? mucho la espejada de esto ¿no? acá también el color formato del texto o también el formato de acá vamos a un relleno acá color rojo un borde un borde no un borde un borde un borde un borde no un borde no ok buscamos otro más por acá un imágenes ahí está igual copiamos ¿no? algo gracioso ¿no? igual ya vamos a importar ahora andamos un poco formato por ejemplo no aquí acá no también me gusta resaltar ¿no? ahí está listo ¿ven? entonces chicos de esa forma podemos revisar nuestros diseños formatos ok chicos hasta la próxima cuídense nos vemos no se olviden de guardar información y enviarlo vía nos vemos chicos hasta la próxima